Bueno chicas, el ingrediente principal que vamos a utilizar para esta mascarilla es la papa. Voy a utilizar esta de tamaño mediano, de hecho me va a sobrar un poquito para guardarlo en la nevera, así que el primer paso es pelar súper bien la papa. La papa contiene elementos súper buenos para oxigenar el cuero cabelludo y para estimular el crecimiento del cabello. Así que vamos a utilizar el jugo de esta, de hecho también las cáscaras pueden servirte, pero la idea es utilizar una papa entera de tamaño mediano. Listo, el segundo paso que vamos a hacer es licuarla súper bien. Voy a poner esta cantidad de agua, realmente es muy poquito y pues depende lo que ustedes quieran preparar, para guardar en la nevera o depende si lo quieren aplicar inmediatamente, ya eso depende de ustedes. Vamos a colar súper bien el jugo de papa, en la parte de arriba nos va a quedar así como el puré. Si ustedes quieren utilizar este puré para hacer también como una especie de papilla, para el cuero cabelludo pueden hacerlo, pero la verdad considero que te puede dejar muchas cosas en el cabello. Así que lo siguiente que voy a hacer es aplicar este aceite de menta casero. Recuerden que en la cajita de descripción les dejo los ingredientes que ya están preparados. Le voy a aplicar aproximadamente 15 gotas. Y voy a mezclar súper bien. El aceite de menta es el principal ingrediente para este cronograma de crecimiento. Ya les he hablado muchísimo sobre este ingrediente. Realmente tiene un efecto impresionante en aquellas personas que también sufren de alopecia, tienen problemas de exceso, de caída, así que es súper recomendado. El agua de papa también sirve para la caída del cabello, así que aquí preparamos un tónico o una infusión de papa. Vamos a ponerlo en un plasquito donde podamos aplicarlo súper bien. En este caso voy a utilizar el plasco de un splash que tenía. Verifiquen que no contenga nada, no contenga alcohol. Y voy a agregar el jugo o el agua de papa con una jarrita que tenga pico para que no se me vaya a regar. De esta forma se facilita mejor. Bueno, listo, ya tengo preparado mi jugo de papa con aceite de menta. Ahora lo voy a aplicar en mi cabello. Bueno chicas, sencillamente voy a empezar aplicando el producto en toda la raíz de mi cabello. Preferiblemente que se encuentre limpia, que no se vaya a encontrar súper sudado, engrasado o con otros productos. También te sugiero siempre realizar un masaje con la yema de los dedos en toda la raíz del cabello para poder activar la circulación sanguínea y favorecer el crecimiento extremo de tu cabello. Ahora para mi mascarilla de medios a puntas voy a utilizar dos cucharadas de mi tratamiento. Pueden utilizar el tratamiento que tengan. Voy a utilizar una cucharada de vinagre de frutas. Pueden utilizar también el blanco o el de manzana. Finalmente voy a utilizar una cucharada de queratina líquida. Recuerden que también les enseñé a preparar esta queratina líquida en el canal. Así que les voy a dejar la tarjetita aquí arriba o en la cajita de descripción pueden encontrar el link. Se los enseño a preparar súper casero. Así que listo. Esta es mi mascarilla de reconstrucción. Es muy sencilla como pueden ver y es súper efectiva. Es súper buena para dejar el cabello suave, para restaurar las puntas. En fin, tienen muchísimos beneficios. Ahora vamos a aplicar esta mascarilla en el cabello totalmente húmedo o mojado. Estoy realizando en este momento la etapa de reconstrucción. Algo que quiero contarles es que las chicas que tienen el cabello muy dañado pueden utilizarla una vez por semana. Si no van a hacer el cronograma, pues como al pie de la letra, pueden realizar una mascarilla de reconstrucción a la semana. Aquellas chicas que tienen el cabello poco dañado, que no está sometido a tantas declaraciones, que no tiene tantos daños, pueden hacerlo cada 15 días. Y aquellas chicas que tienen el cabello muy saludable pueden realizar la etapa de reconstrucción una vez al mes. Para aquellas chicas que quieran un cronograma capilar más personalizado, de acuerdo a su tipo de cabello, pueden escribirme al Instagram arroba moraleja.tiendavirtual. Obviamente este tiene ya un costo, pero no es para nada alto y voy a estar así súper pendiente de cómo va tu proceso. Listo, aquí ya terminé la aplicación de los productos. Ahora voy a poner este gorrito para que se pueda soper súper bien todo y voy a dejarlo actuar por aproximadamente 20 minutos de mi cabello. Bueno chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Como ven es muy fácil. Solamente preparamos el agua de papa. Pueden guatarlo en la nevera. Esto tiene una duración de aproximadamente dos semanas. Ustedes pueden aplicarlo cuando quieran. Pueden hacerlo de forma nocturna. Después de que apliquemos algo en la raíz para el crecimiento, siempre también nutramos, hidratemos o reparemos de medios a puntas. Ya como hemos venido haciendo el cronograma, ustedes saben que tengo un jugo terapéutico para el crecimiento del cabello. Pues yo realmente me lo tomo en las mañanas, después del desayuno, por ahí más o menos a eso de las 10 de la mañana. También es súper bueno que tengan en cuenta las gomitas de colágeno que se las voy a dejar en la cajita de descripción. Son súper buenas para el cabello y para la piel. Súper recomendadísimo lavar el cabello con el shampoo de crecimiento que también hicimos para este cronograma. También está en la cajita de descripción. Ya después de que pasen los 20 minutos, voy a ir a lavar mi cabello con este shampoo que realmente me tiene enamorada. Me ha encantado muchísimo. Recuerden siempre aplicar acondicionador, lavar con agua fría. Y finalmente voy a aplicar el tónico de crecimiento que también lo tengo guardado en mi nevera. Y pues bueno chicas, así termina esta rutina de hoy. Espero que estén súper animadas porque se vienen muchísimas cosas buenas. Ustedes quieren muchísimo el crecimiento del cabello por lo que he notado. Así que les tengo unas recetas increíbles, no se imaginan. Les envío un beso enorme, un fuerte abrazo. Y por favor no se vayan sin suscribirse porque sé que muchas de ustedes están viendo este video sin darle al botoncito de suscribir y activar la campanita. Y así no te vas a perder ninguno porque les traigo videos súper, súper geniales. Bueno chicas, un beso enorme. Chao.